Alina, gracias Jairo. Alina, dime una cosa y ya que vemos este destape, ¿cómo lo ves tú? Tomando en cuenta lo que pasó en Argentina, con Miley, lo que está pasando en Ecuador, ¿qué prospectos le ves a la derecha mexicana encabezada por una Sandra Cuevas, que es una mujer de cuidado? Pues mira, yo creo que ahí hay varias cosas que seguir apuntando, ¿no? Y cuando decimos no hay que bajar la guardia, tiene que ver justamente con este tipo de personas, con Sandra Cuevas, con América Rangel, con Eduardo Verástegui, con personas que evidentemente Donald Trump no dudaría ni un solo segundo en estar apoyando. Sandra Cuevas no tiene ningún reparo en mostrarse cómo es, en tener estas tendencias que como lo señala sarcásticamente compañero Jairo, pues ha mandado a la policía a diestra y siniestra, sea a destrozar locales, o sea, a reprimirse, incluso eso, ¿no? Acabar con los bailes ahí en la Santa María de la Rivera, porque pues le estorba, ¿no? La música a su alrededor, alrededor de su departamento, ¿no? Que compró ahí. Entonces, personajes como estos que a muchos desde la izquierda evidentemente nos da mucha gracia y a veces es como de verdad increíble, ¿no? Que se muestren así, de si yo no fuera Sandra Cuevas, a María Sandra Cuevas, quisiera una mujer como Sandra Cuevas. Pues a muchos nos da risa, pero al final tenemos personajes como Javier Milei que habla con su perro a través de una medium, ¿no? Su perro muerto. Entonces, no es tan gracioso porque dentro de esta lógica empiezan a decir cosas que les llegan al sentido común, algunas sí, algunas no, a un sector de la población que quiere más seguridad en lo inmediato, quiere más ingresos en sus familias. Es decir, le hablan a un sector de la población que no se va a detener a ver qué está diciendo en la mañana el presidente o qué no, quieren soluciones inmediatas. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado, no hay que bajar la guardia, hay que seguir viendo que estas personas no van a escatimar ni tantito en mandar a convocar, ¿no? En agresiones o lo que sea. Entonces, estas personas son realmente peligrosas, no hay que subestimarlas, no hay que creer que no tienen secuaces, que no tienen gente que les respalda. Ese barrio neofascista también está listo para respaldar lo que se requiera. Así que yo creo que por ahí hay que tener las alertas bien prendidas. Sandra Cuevas, pues más que el destape, es algo que pues ya veíamos desde hace algunas semanas, algunos meses, sus actitudes llevaban a eso, estos confrontamientos directamente con la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y después tratando de llamar la atención con García Harfuch, que se encuentra a la delantera de las encuestas, a pesar de que él ya ha dicho que no se va a lanzar como jefe de gobierno. Creemos todos, ¿no? Que está esperando la parte del anuncio de la corcholata presidencial, pero él va a la cabeza junto con Clara Brugada en las encuestas. Pues ahí trató también de jalar Aguasumolinos, Sandra Cuevas, entonces ahí hay que seguir visualizando, seguir desmantelando y seguirle recordando a la gente lo que ha hecho durante estos años. No es que no tengamos material como para visualizar qué tipo de persona es, cómo ha agredido a policías, cómo ha reprimido este ego desatado que tiene esta mujer. Así que yo creo que también hay que seguir en esta tarea de visualizar, visibilizar más bien quién es Sandra Cuevas y quiénes son también estos secuaces de la ultraderecha en el país.